También sin dejar de lado que lo más importante es la cuadrangular, como usted lo dice, ya está muy cerca, entonces el día de hoy fue un partido importante para lo que viene y esperemos que en la cuadrangular se haya sido mejor. Sí, sí, importante, creo que si fuera así, fuera bonito, o sea, que el partido se juegue algo importante, por así decirlo, porque también estamos clasificados, la presa también está. Si no, pues igual, con la misma responsabilidad, que le demos al club, al torneo, esperemos hacerlo bien y ya estar metidos en la cuadrangular, porque está muy rápido, ya es miércoles y ya estamos jugando domingo cuadrangular, es importante eso. Sí, 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 el viaje fue durillo, porque bueno, en realidad yo nunca había, te digo, nunca había cruzado el charro, como se dice, y las horas son duras, pero llegué el jueves, gracias a Dios, ayer entrené y el profe me dio la confianza, como usted lo dice, y creo que era un partido importante y, como usted lo dice, uno está muerto con el equipo. Muy bonita, yo creo que me llegó una etapa que ya estoy un poco más maduro, creo que la llevé con más, como con más confianza en mí mismo y creo que en el partido que jugué, creo que lo hice bien, creo que fue importante contra rivales duros que, que en mi caso no había enfrentado de esa forma y creo que lo aproveché el más.